Quédate en casa Tiempos de compartir Con la familia ¿Qué más se puede pedir? La vida pone pruebas Que no puede encontrar a ti Porque tú tienes la fuerza De Dios que vive en ti Ánimo, ánimo Tú puedes vivir Ánimo, ánimo Todos vamos a salir Ánimo, ánimo Tú puedes vivir Ánimo, ánimo Todos vamos a salir No tengas miedo Ante esta situación A lavarse las manos Y hacer oración No estamos solos Tenemos la protección De la reina de México Que es la madre de Dios Ánimo, ánimo Tú puedes vivir Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Todos vamos a salir Ánimo, ánimo Tú puedes vivir Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Todos vamos a salir Ánimo, ánimo Tú puedes vivir Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Todos vamos a salir Ánimo, ánimo 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 Ánimo, 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 ánimo